Oración de sanación interior En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, vengo ante Ti ahora en gran necesidad de Tu compasión y de Tu sanación. Tú eres el médico de médicos, el que atiende cada una de las partes de nuestra vida, para que encontremos salud, bienestar y alegría. Humildemente te pido que envíes Tu poder de sanación a cada área afectada de mi cuerpo, cada herida interior, dolor emocional o físico. Te entrego todos mis errores y faltas, te pido perdón por ellos, sólo Tu amor podrá darme la capacidad de ser mejor. Señor, te pido sanación por todas aquellas emociones malsanas que he albergado en mi corazón. Ira, rencor, deseo de venganza, amargura, frustración, debido a algunas situaciones del pasado que fueron muy dolorosas y que causaron un grave daño a mi salud. Elijo perdonar, Señor, incluyendo a las personas que más me han herido. Libero mi deseo de recibir una disculpa y de que otros reconozcan la injusticia a la que estuve sometido. Ya no deseo llevar esa carga. Perdónales Tú también y perdóname a mí. Derrama tu unción poderosa y sanadora a través de este acto de perdón y líbrame ya de estas prisiones de sufrimiento. En Ti confío, mi Dios. Sé que ya estás aquí para sanarme y para darme una vida nueva. Amén. San Pío de Piel Trechina, intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.